Enmarcado en el programa de mejoramiento continuo de nuestra compañía, el cual les brinda a nuestros trabajadores la oportunidad de proponer ideas e implementar acciones que mejoren los resultados operacionales de Coyahuasi, la Gerencia de Operaciones Puerto reconoció a Roberto Castillo, operador-mantenedor planta molibdeno, por ser su idea la mejor del mes de agosto. Como ya es costumbre, en la reunión Paz de dicha gerencia, se destacó la mejora cuyo propósito es mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo con el fin de evitar futuros accidentes. Cuando te reconocen siempre es grato, porque lo que uno hace no es tan solo para mejorar la condición de trabajo, sino para las demás personas que también están en el área, están involucradas y no estamos viendo diariamente lo que está pasando. Esta iniciativa, según explicó Roberto Castillo, está inserta en el estándar de la 5S, cuyo objetivo es hacer del área de trabajo un lugar seguro y eficiente a través del orden y la limpieza.